. Decí la verdad. A vos, porque evidentemente te gusta mentir y andar por atrás. Yo no voy a entrar en polémicas contigo, Rocío. No, porque no te conviene. No, porque te vi, cuando apenas empezó a hablar, la maqueta está allá por abajo de la mesa. Yo te aviso para que vos sepas quién es quién acá. El señor le deslata a todo el mundo en Chile. No estás equivocada. Acá manipula a todos y se hace víctima. Estás equivocada. Sí, es así. Estás absolutamente equivocada. No estoy equivocada. ¿Dónde estaba ayer? Es una H, weona. Ya. Va a llegar alguien en el cófero. Yo creo que llegará alguien importante. Joder. Vaya, ahí se cae. ¿Va a abajo? Vaya, ahí se cae. Igual estás pasado pelotudo, loco. Tranquilo conmigo. No te soporto, de verdad. Te digo. No, no, que es chocante. Maricón. Maricón. Bien. Perdera. Hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Opuestos 2. Vivimos la antesala de una semana que marcará un antes y un después de esta competencia extrema. Dentro de muy poco, todo pero todo cambiará, tanto en la competencia como en la convivencia. Mientras tanto, sigamos transitando el camino hacia una nueva eliminación. Mariela Montero es la primera nominada y hoy conoceremos a las otras dos. Bienvenidos, comencemos a disfrutar juntos un nuevo capítulo de Mundos Opuestos 2. Tenés que votar por Katy. Si ella es poderosa. No, ese es otro voto, ¿verdad? Hoy día, hoy día. Yo voto por Yendy. Todo voto por Yendy, ¿segura? Claro, 100%. ¿Por qué? Porque tú cuando nomines a la que nomines a Katy, te queda una opción allá, que va a ser la más débil. Entonces hoy día tiene que ser sí o sí o Katy. Pero me parece, ¿sabes qué? Que deberían dejar las que puede participar en competencia para mañana. O sea, se me hace fatal que metan a Yendy mañana a competir. Es que tenemos que defender una de nosotros. Sí, pero cualquiera de nosotras tiene la capacidad completa. Sí, pero la Yendy la salva al público. Pero si así funciona, esta hueá de estrategia, mira, va a llegar un día en dos semanas más, gorda. Te explico algo, en dos semanas más nos van a ver débiles. Y ahí empieza la guerra, va a ser a muerte. Hoy día hay que protegerse como podamos. Cuando se acaben los débiles, cuando se vayan todos los que no compiten bien, ahí se van a ver los callos. Mientras tanto, funcionamos como equipo. La próxima semana, puta, le toca a Mauricio y así es nomás. Pero bueno, él lo sabe, se lo dijimos. Conmigo no cuente para votar por Mauro, porque yo no voto por Mauro nunca. Sí, sí sé, por eso, sí sé. Lo tengo claro, gorda. Por eso las cosas son como son. La próxima semana va a ser diferente. Lo que están contando es que los votos me parece lo más jarto del mundo. ¿Qué? Pues Mauro, ese Diego que está por allá contando los votos, que quién va a votar por quién, a mí me parece jarto, porque eso es una decisión... ¿Qué están haciendo ahora, güey? Pues que, ay, que usted por quién va a votar, quién no sé qué, que entonces tenemos que coger cuántos votos para no sé quién, o sea. Pero si no, si no, si no, si no, si no. Ay, qué pereza. Bueno, pero lo hicieron así contigo, lo hicieron así con todo el mundo. Y la próxima semana, mi cielito... Otra vez. Ah, sí. Él lo está diciendo. Y ahí nos vamos a tener que despedir. Sí. Salvo que el público me salve. O salvo que yo quede poderosa otra vez. O salvo que tú quede poderosa otra vez. Ahí se mueren, se mueren. O sea, imagínate que ahora muere el paraíso, y tú quedas de poderosa y tú no me elijes a mí. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Yo le dije, conmigo no cuenten para votar por Mauricio. Sí, ya lo entendemos, sí, cachay, cachay. Pero si es que ellos juran que nosotros tenemos un romance. ¿Cómo? Te lo juro. Mentira. No te lo puedo creer. ¿Cómo, por qué? Porque nos ven juntos, nos ven conversando, entonces creen que yo ando detrás tuyo. ¿Qué es la ridiculez, Mauro? ¿Qué tuve ya? Pero sí, pero los hijos son niños. Está rico. ¿Puedo parar para acá? Obvio. No, 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 no. No, 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 no. Ya voy yo ni para tocarlo. Es mentira. Uy, ese parcito. ¿Algo interesante? ¿Lo viste? No, no, es que Rusia. No, no, parece que la Nadia con la Rocío se pelea. No, pero yo hablé con la Nadia. Y si llevan mal. Y la Nadia me dijo, la Rocío me busca todo el día. Me dijeron al Berre. No, yo le dijeron mal. Que la Nadia está buscando algo y la Carla le dijo. Ay, Juan Rocío, no pesqueta, mira por qué quiere pantalla. No, yo creo que era re. Y me lo dijo la Nadia. No, yo estaba presente cuando dije eso. Ah, sí, usted. Y yo le creo a ella. ¿Sabes qué? Yo no le creo a ninguna de las dos, güey. Ayer en el Consejo del Infierno, Mariela se transformó en la primera nominada. Ahora es tiempo que vivamos el Consejo del Paraíso y conozcamos el nombre de la segunda nominada. Ayer en el Consejo del Infierno Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos a una apasionante noche en Mundos Opuestos 2. Hoy seremos testigos de lo que ocurrirá en este nuevo Consejo del Paraíso. Como ven, ya está a mi lado Mariela, quien fuera nominada en el Consejo del Infierno y que está en situación de riesgo. Hola, Mariela. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, señores de Nirvana, ustedes esta noche tienen el poder porque ustedes como equipo ganador de la competencia grupal con sus votos van a decidir quién estará en esta situación de riesgo, en esta situación complicada, junto a Mariela. De ustedes depende decidir quién será la segunda nominada. ¿Están listos para votar? Antes de que eso ocurra, saludo a la poderosa de esta semana, Angélica, que llega a este Consejo gozando de inmunidad. Muy buenas noches, Angélica. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchachos. Entonces, comenzamos con la votación. Aquí abrimos este Consejo del Paraíso. La primera en votar será Nadie. Mi nominada es Shendi. Hola, Shendi. Buenas noches. Bueno, nada, lo mejor con vos es un amor, una divina. Creo que compartimos y tuvimos muy buena onda. Pero ayer me contaste que tenías ganas de irte porque estabas un poquito triste. Y bueno, la verdad es que también tengo muy buena onda con las chicas. Y como me contaste eso, creo que es por una decisión más tuya que mía. No aceptable, no hay problema. Sí, bueno. La siguiente en votar es Karla. Mi nominada es Katy. Bueno, Katy, para mí es súper complicado. Tengo muy buena relación y le tengo mucho cariño a tu equipo. Y no me quedaba mucha opción de a quién nominar. Pero aprovecho esta instancia para nominarte y decirte cosas positivas. Ha sido un placer conocerte. Te encuentro una mujer muy amorosa. Y creo que tienes público afuera que te puede salvar en la nominación del público. Y eso. Sí, no, nada que decirte. Lo tenía muy en cuenta. Estoy muy consciente que somos muy pocas opciones. Y yo también aprovecharte de decir esta instancia que gracias por todo porque hemos tenido muy buena onda. Vota ahora, Pilar. Mi nominada es Katy. Katy, nada que decirte. En verdad me ha mucho alatado tarde, pero en todo caso como que no hay otra opción. La verdad es que al principio quizás no me llevé una buena impresión de ti, pero me cambió totalmente la imagen que tenía. Edith, una muy buena persona, transparente, alegre. Así que más encima creo que te va a salvar el público. Entonces no me preocupa tanto. No, dale, ni un problema contigo. Cualquier cosa, nos vemos afuera y nos vamos a México. Y nos vamos a México a la casa. Obvio. Ahora es el turno para votar de Mauricio. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Mariela. Buenas noches. Esta es la nominación más difícil de todas porque quisiera poder abstenerme, pero no se puede. A Melina la quiero mucho, es como una hija. Y está además lesionada, así que no la votaría. A Katy tampoco la votaría, jamás. Aprendí a conocerla, le tengo muchísimo cariño. Es una tremenda persona, además que me debe algo. Y la nominación que voy a hacer, la voy a hacer por amor, Yendi. Buenas noches, Mauricio. Mira, Yendi, lo que voy a hacer ahora es contra mi voluntad. Pero es por tu voluntad. Sí. Eres una mujer sensible. Sí. Eres una mujer que tiene una capacidad de observar y saber cuando las personas te necesitan. Y cuando yo te necesitaba has estado ahí. Es terrible tener que nominarte. Entra. No quiero que te vayas. No me gustaría no verte acá. Pero también entiendo que tienes ganas de hacerlo. Extrañas a tus hijos, querías ver a tu mamá. De alguna manera, esta nominación es un poco porque tú has expresado lo que quieres. Si me preguntan a mí, está difícil. Pero ojalá que compitas y no te vayas. O que el público te salve. Yo no te quiero ver fuera. Y te nomino única y exclusivamente por tu voluntad. Sí. Bueno, Mauricio, entiendo realmente tu posición. Sí, expresé en muchos momentos que me quería ir porque realmente ha sido, a pesar de mi alegría y todo, me ha dado bajones estar aquí. Pero te agradezco mucho en este tiempo que he compartido contigo. Te he aprendido a conocer. Eres una linda persona. Y realmente me caen bien todos. Y te considero a ti una persona muy especial. Te quiero mucho. Yo también. Señores, continuamos con la votación. Vamos a ver qué tiene para decir Rocío. Bueno, la primera vez que hago esto, tengo que nominar a una persona y mi nominada va a ser Yendi. Bueno, Yendi, nada, estuvimos hablando y sé que tus ganas son ir a ver a tus hijos, a tu familia, que los extrañás. Pero, y por eso te apoyo y mi voto es para vos. Egoístamente me encantaría que sigas. Yo sé que te gustaría ir a ver a tus hijos, pero yo creo que a esta casa le das, y a este mundo le das alegría. Ángel, sos hermosa. Me encanta. Te juro que transmitís mucha, mucha energía. Me encantás. Y te des a lo mejor acá en Chile o con tu familia. Sé que también tus hijos te necesitan. Y de verdad, solo porque lo hablamos y querés irte. Porque si no, te hubiese apoyado hasta el final en esta casa, en este mundo, porque sos lo más. Me encantó conocerte. Bueno, muchas gracias. No he tenido la oportunidad de conocerte tanto, porque llevas poco tiempo. Pero hasta ahora he visto que eres una persona encantadora, muy hermosa y gracias. Pasa a votar Jonathan. Mi nominada es Katy. Hola, Katy. Hola. Bueno, te nomino porque yo sé que eres una mujer fuerte y me dio súper bien contigo y con Melina, con todos los chicos de tu grupo. Yo sé que va a dar todo para estar acá y confío en tus capacidades porque yo sé que eres una mujer súper fuerte. Bueno, no hay problema, Choro. Mira, Choray. Pasa a votar, Angélica. Difícil. Mi nominada es Yendi. Bueno, mujer. Tú eres un ser lindo. No te preocupes. No, es que de verdad te agradezco que hayas sido tan linda conmigo. Eres un ser humano muy especial. Quiero decírtelo de corazón, de verdad. Gracias. He pasado momentos difíciles y tú has estado ahí y eso lo valoro inmensamente. Hoy voto por ti porque esperaba que quedaras nominada hoy para que no fueras a una competencia porque hay posibilidades hoy de que te salve el público. Mañana en una competencia, no sabemos. Yo te quiero mucho. Igual. Y siempre está teniendo mi corazón. Espero poder hacer parte de tu vida. Más adelante vamos a hacer más cosas. Pero no. Te ganaste una parte muy grande en mí. ¿Oíste? Gracias. Te quiero mucho. Diego. Diego. A continuación pasa a votar Diego. Mi nominada es Kati. Te nomino por razones obvias. No hay mucho que hacer. A la Yendi no la nominaría jamás. Porque ya me lo pidieron, no puedo. Y más que eso, nada, te encuentro una mina bacán, te aprendí a conocer. Buena onda y suerte. Dale. Voy a ver si te dejo en capilla o no. Y si te hago gancho con mi amiga, lo voy a pensar ahora con este voto. Muchachos, vamos a ver qué dice el recuento de votos. Hasta ahora, Yendi, sumas cuatro votos. Y Kati, también hasta ahora cuatro votos. Es el turno de votar de Simón. Voy a nominar a mi negrita rica y apretadita. Mi amor, usted sabe que yo la adoro. Hemos tenido conversaciones muy profundas, de las cuales me han llegado mucho en mi corazón. Le ofrecí mi ayuda para lo que usted quiera. Y en este momento yo sé que lo que tu sangre y tu alma necesitan son tus babies. Y creo que con lo que corresponde como madre es que vayas y hagas lo que sientes que tienes que hacer. Y sabes que tienes mi apoyo para cualquier cosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Sé que todo lo que me han dado el voto lo han hecho con linda intención. Y yo se lo agradezco mucho igual. A continuación, pasa a votar Damián. La nominada es Kati. Hola, Kati. Sí, nada, igual entiendo la situación de ser desagradable con usted. O sea, por las leyes del juego se vieron enfrentadas como encerronas. Entre las tres opciones, obviamente, nada, Melina está lesionada. Igual sé que Yendy tiene un problema en la rodilla. Y te nomino a ti en el fondo porque sé que era la más fuerte. Sé que vas a salir sin problemas de esta encerrona. Esperemos, esperemos. Yo creo que sí, te tengo mucha fe. Y por eso, todo bien contigo y con el resto de las chicas. Sí, de acuerdo. Ya, linda. Faltando solo un voto para cerrar esta noche. El recuento dice lo siguiente. Yendy, cinco votos. Kati, cinco votos. El último y definitivo voto lo entrega Valentín. Kati. Hola, Kati. Hola. No tengo ningún problema con vos. Tengo la mejor. Conmigo estás portado muy bien siempre. No hay mucha opción. En verdad, quizá la Yendy está un poco como lesionada, entonces yo creo que sos más fuerte, sos fuerte y estoy seguro que te vas a quedar de una forma u otra con el voto o competencia. Y eso es lo mejor, ojalá te quedes todo bien y te agradezco porque conmigo te has portado muy bien, nada más. O sea, decirte a ti y a todos los demás que obviamente yo tengo claro que no hay muchas opciones. Estoy tranquila, así que no hay ningún problema con ninguno. Estoy contigo. Los integrantes del equipo Nirvana ya han votado y por decisión del Consejo del Paraíso, con seis votos contra cinco, Kati es la segunda nominada de esta semana. Kati. Kati, muy buenas noches. ¿Cuáles son tus primeras impresiones luego de recibir los votos de los chicos de Nirvana? Bueno, yo estaba como al tanto un poco porque no hay muchas opciones. Melina por nada del mundo, yo quería que fuera nominada porque es mi mejor amiga acá y aparte comprendo que está lesionada. Bueno, Yendy también, de repente tiene un problema a la rodilla y yo me siento capacitada para ir a competir, estoy muy tranquila. Y siempre mi lema ha sido que pase lo que Dios quiera. Más allá de tu lema, a diferencia de Yendy que ha expresado la voluntad de llegar hasta acá. Claro. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tienes ganas de luchar? ¿Tienes ganas de seguir? No, yo tengo ganas de quedarme. Me ha gustado todo este juego, estoy muy entregada. La verdad, igual me da nervio a un lado también salir y enfrentarme un poco a la realidad, pero tengo todas las ganas de competir. He tenido otras cosas muy parecidas y he estado en eliminaciones, pero ojalá no me jueguen contra los nervios y me concentre y salgo con la victoria. ¿Y qué te parece estar al lado de Mariela y tener que luchar por un puesto, por seguir en el programa? Bueno, a Mariela no la he visto mucho competir, pero sin embargo le tengo mucho respeto. Yo nunca he mirado a nadie menos ni he mirado también que son más que yo. La vi fuerte en la competencia individual, con todo respeto voy a competir, pero también me tengo mucha feo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ahora, antes de cerrar esta noche, antes de cerrar este consejo, recibiste y escuchaste atentamente cada uno de los votos. ¿Crees en la palabra de cada uno? ¿Crees que es parte de una estrategia? ¿Cuál es tu sentimiento? Déjame mirarlos. O sea, es que yo creo que sí fueron sinceros, pero obviamente entiendo que tiene que haber una conversación de equipo. No sé si se llama estrategia, pero entendílo totalmente, porque yo con mi grupo también lo haría. Y, por ejemplo, yo me llevo muy bien con Carla y Pili, no tengo problema en que me voten, porque el juego es así. Y más adelante se va haciendo más difícil, porque el cariño es más grande. Bueno, entonces recojo tus palabras con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir luchando. Me imagino que tú también, Mariela, prácticamente recién llegada y ya en esta situación de riesgo. Vamos a ver lo que ocurre. Claro está que son dos mujeres fuertes y que las dos quieren continuar en esto que se llama Mundos Opuestos 2. Pero, ojo, que todavía falta por conocer una tercera nominada. Ya estaremos en eso. Por ahora, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Y a ustedes dos, por supuesto, la mayor de las fuerzas. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. La nominación yo ya la veía venir, porque no hay muchas opciones en mi equipo. Obviamente tengo igual miedo, porque no soy la mejor competidora, pero tampoco soy la peor. Entonces, de repente, siempre me ha jugado un poquito en contra la cabeza, de repente soy un poquito insegura. Pero igual me tengo fe, porque no tengo un problema en golpearme, ni moretearme, ni nada. Así que, entregada, pero a jugármelo un 100% porque me quiero quedar. En un momento, la votación de Carlita y Piddy me sorprendió un poquito, porque igual ella me dijeron que nunca iban a votar por mí. Pero debido a los argumentos que me dieron después, me tranquilicé, porque si a mí me llegara a pasar algo así, de no tener muchas opciones y verme, jugármela por mí, para mi permanencia, también tomaría en cuenta esa estrategia, que creo que fue lo que hicieron. Así que, por un lado, yo creo que está bien, que ya se la ven por ella y ahí uno se va dando cuenta de repente en quién confiar más y en quién no. Si me toca ir a duelo con Mariela, sería un desafío. La veo bastante fuerte, siento que tiene una musculatura que no la puede tener cualquiera después de no hacer ejercicio. Hace varios años puede ser que me dijo que hace tiempo que no hacía ejercicio. Pero tampoco pierdo las esperanzas, porque también tengo experiencia. Siento que no es mi hora, que me faltan cosas por hacer y voy a confiar en esa infusión que tengo. No, 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 no. ¿Te lo dije todo? Sí, sí, sí. ¿Vos no te enganchas en nada? No tengo, yo no me enganchas. No te enganchas, no, si ves, no, no. Yo prefiero no meterme. No opinas, no nada. No, es que, es que no, tampoco lo hago afuera. Yo siempre he preferido no meterme en cosas porque... En tu grupo también se pelean y todo. Hay tensiones, hay tensiones. Sí, no, si lo tengo entendido. No, ya, ya se esperaba. Cualquiera de los dos no puede tirar la colombiana y obviamente nosotros no tenemos voto al público. Entonces irnos contigo sería, ¿cachai?, peligro de irnos una de las dos, ¿cachai? Claro. Tenemos más opciones, nosotros pretendemos a ti que te sale el público, ¿cachai? No, bueno, lo tengo súper claro que a tu lo leco en realidad, ¿cachai? Y yo a esta Agustín le venía a venir de antes porque ya cuando empecé a cachar que quedaban muy pocas mujeres, yo dije, voy a estar silencio en la nominación. En mi caso, la gente tiene que llegar a proteger al público, echarla protegida. ¿Tú crees que la Mariela le gana a la Gacate? Estoy asustado. Sí, con cuento, obvio. Mi negrita no se me vaya, no se me vaya. Por lo menos yo me siento bien porque, mira, ninguna, ni una sola persona de la que está aquí tiene una mala opinión de mí. Si te entiendo que estés achacado. Mira, mira, el grupo tuyo está lleno de minas ricas, uno las ve y dice, Oh, estas minas están ricas y todas las weas, pero, 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 puta. ¿Te gusta a una? Sí, pues sí. Me da lo mismo que en llegar a, bueno, digo, me da lo mismo, en volada me llega a una, y cagué. Sí. Se fue la ch... Bueno, pero, pero, pero confíale, ¿eh, vos, viejo? Lo estoy matando antes de tiempo, por favor. Es que, bueno, Mariela, no se puede equivocar, por favor. Nos vemos mañana en entrenamiento. Vamos, vamos. ¿Te gusta el valentino? No. ¿Por qué no? No. ¿El waffle? No, ella está comprometida. No, 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 está todo listo. ¿Qué va? Puro cuento. Todo es bueno. Encima por andar metiéndome donde no debo. Ay, por favor. Mariela? ¿Sabías quién era? No, mucho, pero si ahora, sí. Lo ubicas. Pero... Es una competencia fuerte. Entonces, si al público le salva a Jandy, pues Mariela y Maric. Claro. De ahí puede perderla, Katy. Puede, puede ganar. Pero también puede perderla. Será cercano. Y eso es lo que me asusta, que se vaya aquí. Katy. A mí me da lo mismo que conversar con uno o con otro, ¿cuánto? Lo dije en el primer momento, y le he conversado, caneta. Pero de ahí, güey, nadie me va a tener en Karen. Y sigue diciendo, güey, y vos no parís la mano. Ven, ni aquí. Tienes que te agarrar y te diga aquí. Y vos ni siquiera, a nadie ni siquiera a ver la güey así como ese. Ahí quiero ya para la güey agua, güey. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, por ahí está mal, pero porque yo pensé que no te molestaba, te juro. No sé si te des cuenta, que todas las boludezas que me dicen, yo me tomo como un chiste, ¿entendés? Porque me hace cagar de la risa, pero no le creo nada. Y no sé, viene y ahora me dijo, no, ahora lo que me dijo tu amiga causó el efecto contrario porque ahora vas a ser mía, no sé qué. Yo le digo, así. ¿Y Juanpa qué? Juanpa, ¿qué me importa? Juanpa, acá manda el campeón. Yo te juro, a mí me gustas vos, no me gustas. Si fuera de verdad la güey se notaría, pero es un juego. Estamos acá, ¿cachai? Si quieres un juego. Es un juego, pero me gustas de verdad. Yo no voy a besar a alguien que no me gusta, no voy a mirar a alguien que no me gusta. ¿Me gustas? Soy una pendeja y cuando me gusta a alguien me gusta y punto, ¿entendés? Y me encanta estar con vos y me encanta besarte y me encanta que me beses y que me abraces y que me acaricies, ¿entendés? Me gusta. Y no me gustaría eso de otra persona, ni de Diego, ni de Valentín, ni de nadie que está acá, porque me gustas vos. Está bien, me haría bronca que por... Si vos me decís que por otro motivo, bueno, yo te entiendo, no te juego más. Pero si ahora me decís que es por Diego, que vos preferís que yo te joda más. Para, para. Bien, a lo mejor no es tu intención, ¿cachai? Pero el güey es cerca acá, y toda la güey ahí, todo el güey me viene, me viene, me viene, me viene, me viene, me viene. Es que a veces yo no me doy cuenta, no es que, bueno, me tiene que hacer... No, no te diste cuenta de que me estás hablando aquí. Mirame. Pero, ay, o sea, yo soy pendeja, pero tengo un caro, lo que quiero, lo que me gusta y... Lo que te estoy diciendo tampoco es para que no hablen más con el güey. No, no, te dije que al principio es un juego, ¿cachai? Pero las güey evolucionan y se evolucionan, ¿cachai? Y las güey al puta no me parece y que a lo mejor vos pensáis que es la que voy a decir de una manera y está haciendo de otra. Pero para las güey así, porque va a ser prometido, para no terminar así como el saco güey, porque yo creo que tampoco quisierais pasar lo mismo, ¿cachai? No, 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 no. Me da vergüenza, porque no soy... O sea, ni siquiera tendré interdiciones de esta güey, ¿eh? De verdad, tía. Es verdad, güey. ¿Te fuiste celoso? No, no son celos. Vean lo mismo. O sea, obvio que... Ya, pero filo, pues la güey es que fue mucho. ¿Cachai? Fue mucho. Y esta guaraina va a pasar bien, va a pasar mal. No voy a estar haciendo el... El loco. Muy santo. Te prometo que no lo vas a hacer. No. Ah. Me acoja. Yo quiero... Quieren poner el tema que cuando nos miren, digan la verdad, no digan, te quiero, no sé qué, pero te nomino. No, no nominaste, porque querés que te vayas. ¿Ciraba? Cambiaba de ir. Bueno, eso, pues se lo no quedaba una opción. Que tiene Emanuel, no es una persona. O sea, pues en Rivas también. Me tocó nominarte. Hace un juego. Y en este momento no había opción. No había opción. Hubiera estado Mariela, que era la nueva. Pero o sea, a Katy le dijeron que la quería mucho, tampoco son tan amigos. Ay, te quiero mucho. Yo no le dije, te quiero mucho. Yo sí le dije, te quiero mucho. ¿Qué pasa? ¿A Katy? Claro. Ah, no, ayer. Ah, no. ¿Qué hablando de Katy? Bueno, eso se me gusta. Bueno, eso se me gusta. No, eso es sencillo. No, pero yo le digo. No, yo le dije así. Hasta ahora ha sido muy simpática conmigo. Eso le dije. No, le dije. ¿Qué explicaciones de lo que uno dice en las nominaciones? ¿Ni nunca me ha pasado nada? ¿Es de uno? Claro, es de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti quedé explicaciones? A ti, ¿a ti? ¿A ti, a ti? ¿A Iendy? ¿Hubiera votado a Iendy? ¿O por estrategia? ¿Esto pasarla? ¿Y la voy a explicar? A mí me gusta que la verdad siempre está a la luz, entonces veo que en la nominación, cuando nominan, la nominan y le tiran cualquier verdura. No, decí la verdad. A vos, porque evidentemente te gusta mentir y andar por atrás. No sé, no es mi caso. No es mi caso. Yo no voy a entrar en polémica contigo. No, porque no te conviene. No, porque te vi, cuando apenas empezó a hablar, la patia está allá por abajo de la mesa. ¿Te pensás que eso es llarada? Sí, a vos. Estás absolutamente equivocada. Pero absolutamente equivocada y perdida. Y perdida, estás perdida. Todo el tiempo y después estás buena conmigo. Y a mí nunca me ha pateado. Jamás me he pateado la cabeza de ella. Y me ha pateado la parte de respeto porque yo quiero una incomplicidad con nadie, o sea. O sea, bueno, estás perdida. Estoy buscando camorra sola, no la vas a encontrar conmigo. Aparte que es inconsecuente con lo que estás diciendo. ¿Perdón? Igual uno mira, yo también miro y es lo mismo que te dije otra vez. ¿Pero vas a empezar de nuevo conmigo? No, yo no estoy empezando nada. Yo no he hecho absolutamente nada ahora, nada, absolutamente nada. Pero da igual eso, pero qué tiene. O sea, él puede hacer lo que quiere. Sino tal, vos decís que no haces eso, pero también hablas otra mío, hablas de mí y todo. Y también... O sea, no me lo sentís en la cara. Para que puedas participar, te aviso, por la verdad que no tenía nada que ver, te voy hablando con él. No, no te voy a hablar de ver, pero está haciendo... Y una situación que veo que le ha tocado por abajo a la mesa. Perdón, te toqué abajo a la mesa. ¿Pero estás diciendo que vas con la verdad? No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, escúchame, mira. Sí. ¿Qué? Nómbrame una persona a la que veo placa. A tu socio, al... Nómbrame una persona a la que veo placa. Nómbrame una. A mí no me vengas a contar tu versión porque no te la creo. Nómbrame una, una, una. No, yo no te voy a dar nombres. Pero y sigue, porque después vas a tener que demostrarlo en otro lado. No, aquí. Sigue buscando, sigue buscando. No, no te busco. A ver, vos contaste una versión. Me estás buscando. Y yo estoy en todo derecho a no crearte. Yo no estoy contando ninguna versión. A mí me contaste mil versiones ahí. No estoy contando ninguna versión. La única versión que hay es que yo un mes y medio trabajando en Chile. He venido seis veces a Chile y no tengo ningún problema. ¿Trabajando qué es esto? Que tratás de manipular a todos. A todos les tratás de manipular a tu versión de que no debes... Por favor. Ay, Mauricio, no me interesa. Bueno, ok, vale. No me interesa porque yo me manejo con gente que paga deudas y con gente de bien. Sí, 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 tú está bien. Tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón. Sigue. Tienes toda la razón. Dale. No te preocupes. Simplemente decirle a ella con quién está hablando y con quién se está vinculando. No te preocupes. Ella no necesita que le digan nada. Es bastante grandecita. A mí me importa lo que yo... A mí no me busquen, Rocío, porque no me vas a encontrar. A mí no me vas a encontrar. No me interesa. Ni te busco. Ni te busco porque si me encuentro con vos me da miedo, mirá. Mira, pobrecita. Me muerto a ser bien el divorciado. Hay tanta historia, tanta historia, Rocío, tanta historia. Ahora, ¿qué? Nadie, ya uno no dice nada. Bueno, yo le voy a botar esto acá. Has dicho cosas de mí y no me importan. No tenés qué voy a decir. ¿Qué voy a decir de vos? No te conozco. ¿Qué puedo decir de vos? Hay cosas que decís de que te molestan cosas de mí, qué sé yo, y hablas de atrás mío y... Decime que te molesta y te lo hablas. Bueno, vos sabrás. No, decímelo y te lo aclaro. ¿Vos sabrás? No sé, pero yo no tengo problemas. Yo no es que vengo a buscar a mis amigos. Por favor, yo la verdad que no te conozco, no tengo nada para decir de vos. Pero tampoco me parece junto que digas, yo hablo las cosas de frente porque hay cosas que no decís. ¿Qué dije de vos? ¿Ayer no dijiste cosas de mí? No, no sé, no. No dije. Ah, bueno. Está perfecto. Decime, ¿alguien le dije algo? Perdón, acá estamos todos. ¿Alguien le dije algo de Nadia? A mí no. ¿Alguien le dije algo? Por favor, ¿alguien le dije? Valentín, Damián, ¿te dije algo? ¿Te dije algo? ¿Te dije algo? ¿Te dije algo? Para que te quede claro, no dije nada. Bueno, listo, no sé, perfecto. Ok, porque no, si vas a ver una luz, toco una bolillita, viste una luz y te prendiste. No, no es así, mi amor. ¿Qué me importa? Si no tenés nada que ver, no te metas. No te metas. No tiene nada que ver. Es un tema que tengo con Mauricio, ni siquiera con ella. No me interesa eso, pero eso es lo que yo sé y bueno, por eso te lo digo. Acá tanto, Pilar, discúlpame, no te vi. Pilar, ¿a vos te dijiste algo de ella? Sí, yo no. No le dije nada tampoco. No, que si te lo van a prender todos, viste, no es así. Yo no vengo aquí a discutir con nadie. Mientras a mí, a mí, no me hueven. Yo no hueven. Yo no hueven con tizona. Yo me llevo bien con vos y me llevo bien con vos. Si ustedes pelean entre ustedes, yo no voy a meter. ¿Cachai? Porque yo tengo afecto con vos y con vos. Chao. Chao. No, bueno, cuántica, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí son... Son pesos pesados, sí. Yo solamente... ¿Vos sabés lo que decís? Bueno, andá a decirle a la persona que te dijo algo, decirle por qué cuando Rocío preguntó no se lo dijiste. ¿Vos sabrás? ¿Vos sabrás qué dijiste? Sí. Obvio. ¿Sabés? Me dijiste víctima, pero a ella que es víctima, no es. Ay, yo no dije nada. Yo sé, no es. ¿Y cómo sabés? Porque si le hay algo, tenés que decirlo. Yo sé nomás. A mí me molesta mucho la injusticia. O sea... No te entiendo. Y más, a mí no me hace nada, Mauricio, pero porque sabe, se dio cuenta al toque, sabía que le podía pasar esto en cuanto algún chispazo, alguna peleita, le largaba todo esto. No me daba motivo a nada. Pero a mí me molesta que hoy lo vi toda la tarde acá, manipulando a la pobre colombiana, que es un amor, y que le llena la cabeza, le llena. Porque a mí, yo estaba todo bien con la colombiana y viene y me dice, ¿a vos te pasás algo conmigo? No, sí, el otro día me enojé, pero ya se me pasó. Pero se ve que el otro sigue, sigue, le sigue taladana. Lo viste tú toda la tarde acá. Yo debo dinero. Con derecho porque está haciendo calumnia. Exactamente. Entonces ella quiere buscarme pelea, la va a encontrar, pero en tribunales, no aquí. Pude presionar esta mina que diga quién dijo esa guaya. Sí, pero sí, sí, la dije. Diego, no sigas, por favor. Si ella sí, ella quiere que lo haga, pero no, siga ahí con la guaya, estamos en buena onda. No le demos pantalla a gente que anda buscando eso, ni siquiera es tema, yo creo. La parte justo lo dijo en un momento que no correspondía. No era su momento. ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué más le va a servir? Si no, alguien tendría que haber dicho yo. Cualquier cosa, positiva o negativa, pelearse con las mareas. Diego. Oye. No, 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 no. Y Simón agarrando el tiro conmigo. Por ejemplo, la colombiana. ¿No tiene idea de este amigo que se ha hecho? Oye, se hace la tonta, perdóname, porque yo le dije en la cara lo que había dicho. Y aún así. Toca guitarra, toca, 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 toca. Toca, guitarra. Toca. ¿Pero esa es la canción más cuerda? A mí me sorprende eso que la gente no se dé cuenta, nomás. A ver con la tradición. ¿Esa es tu canción? ¿Mientes? ¿Mientes la canción? Sí, pero en cumbia. ¿Es la canción favorita de este? ¿Qué pongo acá? ¿Favorita? ¿Cómo canta esa canción? O hay una de mentirosas. ¿Mientes? ¿Hace una nueva canción? ¿No te sientes? ¿Quién está tocando? ¿No te repito? Pero canta, pongo. Saca la voz. Déjame cantar a mí, boludo. Dale, canta. Ya. La rocío le tiene pica a Mauricio, ¿viste? ¿Por qué? Dice que es un chanta, un estafador. Y que en algún momento se lo voy a decir personalmente. Sí, me caerá re bien, pero me dijo que es un estafador, estafador, que es un mentiroso. Mira, ¿sabés qué? Él quedó así, además que cometió un horror. Pero yo lo conocí en esta circunstancia y no tengo nada que ver. A mí me cae muy bien y todo, pero hasta ahí ya la encontré una pifia. ¿Qué? Que repa para todos los lados, pongo. Para todos los lados. Sí, no tiene... Él puede estar hablando conmigo y me dice, oye, no, algo de ti, por ejemplo. Y después yo me voy a dar vueltas y el verano del arte y le voy a decir otra cosa. Suponete, cuando tiene que nominar... Siempre un discurso. Siempre se hace un discurso, pero un discurso muy falso. Porque alguien, ¿por qué le está limpiando su imagen conmigo? Porque cuando dijo lo de la Yendi, no tuvo tanto afecto con la Yendi como para decir, mira, Yendi. Y casi, y como que a todo el mundo quiere hacer emocionar y como que quiere a todo el mundo. Porque está tratando de limpiar su imagen. Uno nunca sabe si es realmente, aparte es una persona grande, que ya se mandó muchas cagadas. Entonces, obviamente, que por más que... Yo creo que nunca va a ser él 100% acá adentro porque va a querer dar una imagen. Cuando se enojó con Branis, cuando me pegó el golpe en la mesa, te juro, lo desconocí totalmente. ¿Tú fuiste a envenenar a Sofía? En vez de encarar a la gente. ¿Tú fuiste a envenenar a Sofía? Escucha lo que te estoy diciendo. Y enfréntalo como hombre y no lo sigas negando. Este tipo tiene un lado oscuro. Ay, siendo una patada. ¿Vos la viste? No, sí, el de... No sabés cómo gritaba. Yo dije, está lleno de... De ñaguitos, así que le pueden decir a la gente afuera. La gente afuera lo va a estar haciendo mierda. Como que es buena onda, pero a veces me da... No sé, supuestamente tiene un... Yo no... A mí, antes de entrar, me habían dicho, mierda de... Bueno, ¿viste la que vino a hacerlo del baño de leche? La Titi. Estuvo con él. ¿Estuvo con él? ¿Y se lo topó? Acá no, hace tiempo. ¿Pero se lo topó? Sí, se lo topó. Yo escuché un comentario cuando dio un niño a la Titi, que Mauricio le dice... Él en la casa debe pasar bomba, se cae de la risa. Pero va a salir y se va a escapar mucho. Sí, es que se va a tener que escapar porque lo van a ver loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiro las manos. ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Qué aquí se dijo uno? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué aquí habló? ¿Qué? ¿Qué pereza ya? No, pero es que nadie dijo nada. No, acabamos de enterar. ¿No? No. Pues ella quien escuchó es que escuchó algo. Nadie dijo nada. Ah, pero... No, pero... Eso le estaba diciendo yo, que puta, lo planteó mal, porque dio a entender que alguien dijo algo, entonces... No, que... Ella dijo, yo escuché. No lo dijo la madre. Yo sé, yo sé. Nada más lo dije yo. Quizás no se malinterpretó, pero ahora lo veo así, entonces tampoco tengo ganas de que piense de eso. Tampoco tengo ganas de estar mala onda con todo y es larga y que alguien ha hecho una momia, ¿entendés? No, no tengo ganas de eso, porque tengo buena onda con todo, no es mi plan. Paro con su tema. No soy ninguna tonta, ¿no? Y la escuché, y la vi, y todo, entonces... Eso nomás. Tampoco lo hice porque quería defender a Mauricio, de decir, ay, quiero defender a Mauricio. No, no fue por eso. Pacío. Escuchame, hablemos, habló un poquito. Sí. Yo ayer, en unos momentos, cuando hablé con vos y qué sé yo, vi, escuché, ¿me entendés? Pabadas, que no son de directamente hablar mal de mí, pero... Ah, entonces, decime, hablaste mal de otro, pero no me digas que hablé mal de vos, porque yo no hablé. Sí te referiste a mí en cosas. ¿En qué, por ejemplo? En boludeces. ¿En qué? Hablamos y dijiste alguna boludez de mí. ¿Qué? Yo, no sé. Bueno, si no sabés, no podemos seguir hablando. No, no. Si te acuerdes puntualmente... No, 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 es que no me acuerdo, no es que no me acuerdo, pero vi la situación, vi la secuencia, todo. ¿Qué dije de vos? No sé, no sé. Bueno, si no sabés, yo no me puedo hacer cargo de algo que no sabés. Escuchame. Sí. ¿Vos no te hacés cargo de que dijiste algunas cosas de mí? No. Nada. ¿Nunca dijiste nada de mí? No. Ninguna. No te conozco, mi amor. Yo lo sentí, boludo. Bueno, que vos sientas, capaz que te estaban fallando tus sentidos. No me estaban fallando los sentidos. Bueno, no dije nada de vos porque no te conozco. No da igual, no importa. No, no da igual, no da igual, te explico por qué, no da igual. La cuestión es que yo sentí eso, yo sentí eso, y así como también hablamos afuera, que hablamos de Angélica y todo, que vos me dijiste no, que lo dijo, qué sé yo. Sí, es un tema con Angélica, no tiene nada que ver con vos. Bueno, pero igual a mí me está entendiendo, ¿eh? O sea, igual no podés decir que no hablas de nadie. Yo a Angélica se lo dije en la cara. ¿Sí? ¿Se lo dijiste en la cara? Sí. Yo estoy hablando con Mauricio, te metés vos a acusarme de algo que nunca hice, nunca dije nada de vos, a meterte, al pedo, al pedo, porque si tenés un problema me lo decís en otro momento, porque no era ese el momento. O estabas hablando de algo puntual con Mauricio, que vengo viendo, yo sí vengo viendo, vos no estabas viendo nada de mí. Yo solamente sentí y así como sentí, me expresé, quizás por eso estoy viendo hablar con vos. Pero mal, está bien, yo te estoy, perdón, está todo bien. No era el momento. Pero estuviste desubicada, porque si vos presentiste algo, tu presentimiento está fallando. No presentiste, no te escuché, boludo, ayer cuando estábamos en la piscina te lo dije de frente, te dije, boludo, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Te vi tres veces en mi vida. Sí, pero miramos mala onda todo el tiempo, boludo, haciendo cara, haciendo gestos. No, 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 estás perseguida. Eso es lo que yo percibí, por eso ahora me quiero sentar acá y preguntarte si tenés algún problema con mi, si hay algo que te choca a mí o algo. Nada, nada. Porque es que no tengo ganas de pasarla mal, de tener mala onda, de tener el contrario. Es un tema tuyo. Yo, la verdad que a mí, lo que me decís, adelante todos, por suerte está automáticamente que vos me decís, me acusás de algo que yo te dije, te dije, fulano, te dije algo, a nadie, a nadie, a nadie, ¿quién te dijo? Entonces, ¿para qué me dijiste? Pero yo no te dije, nunca te dije a alguien me dijo. Sí. No, yo lo que dije es yo sé, nada más. Yo sé eso. No, me dijiste a mí, me contaron que vos estuviste hablando. No, no. ¿Sí? ¿Te dijiste algo así? A mí no me interesa hacerme famosa acá adentro. Ya lo sos, ya sé. No me interesa, de verdad. Está perfecto. Y créeme que yo soy para divertirme, si me quiero ser amiga y pasarla bien, no necesito más fama. Ya lo sé. Estoy, lo paso bien y mañana me echan ustedes o me echan la gente y yo me voy contenta. Te juro que nunca dije nada. No sé nada para hablar de vos. No, pero yo no digo de saber de antes vos de algo, es como de las cosas que uno vive acá, ¿no? No, pero pensaste mal. No, por suerte se aclaró igual al toque, pero igual. Vení, estamos acá con la guitarra. Dale, ahí volvemos. Lo que pasa es que la desesperación de Mauricio por limpiar su imagen es una. La desesperación por esta chica de ser famosa es otra. Yo no quiero ser ni famosa ni quiero limpiar ninguna imagen, a mí no me importa. Yo soy esto, o sea, no va a cambiar mi, ¿qué pueden decir? Rocío no es ordenada, no es, qué sé yo, no. ¿Entendés? No necesito. No, sí, yo sé. Diego, ¿sabés cómo viene el quilombo? ¿No? Todo por tu culpa. ¿Sabés? Todo por tu culpa. ¿No me voy a dormir? Porque vos le dijiste a la colombiana a quién tenía que votar. Y le dijiste, la semana que viene va a Mauricio, hay que votar a Mauricio porque se va a Mauricio. Yo también. Pará. Y la colombiana le dice, no, no, conmigo no cuenten, yo a Mauro no lo voto. Pero eso nunca lo dijo. Eso lo dijo. No, nunca lo he dicho eso hasta hoy. Ah, bueno, lo dijo hoy. La colombiana le dijo a Mauricio, ¿me quieren la semana que viene sacarte a vos? Y ahí, Mauricio lo tenía acá al temita y en la mesa, cuando sale el tema de la nominación, él dice, ¿por qué hay que decir a quién nominamos si no hay que decir a quién, no hay que explicar a quién se nomina? ¿Entendés? ¿Cómo vino el tema? No, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo le digo, él lleva tres semanas diciéndole a Mauricio que tenía los vídeos contados. Y le dije, ¿cuándo se va y qué días lleva? ¿Y él está contento? Y él sabe. No, él lo sabe. No, mira. Una cosa que te diga, sí, eliminame, otra cosa, así que te matar. No, 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 pasó, de esto pasó. Primero, cuando perdimos, hizo el chorro. Ah, ¿te crees que nadie me vino a pedir perdón? Sí, sí. Le dije, anda y habla conmigo. ¿Mi novia? No, ya lo vino, ya me cargas. No, ya lo vino, ya me cargas. Hasta allá te gustaba. En un momento, cuando a ese le pasó, a mí me pasó esto. Estaba Rocío, qué sé yo, discote con Mauricio. Nadia se le empezó a tirar este así, igual que ridículo, no sé qué. ¿No se imaginaron a Claudia en ese momento? Yo cuando se veía la Nadia diciendo, acá, acá está, le voy a tirar una bomba. Yo pensé que la mataba. Te dijeron chorro y tú dijiste, no, choréis. Sí, sí, te lo voy a tirar. ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? Se me olvidó a izarte. No, ah, ¿sabía que estabas maldito? No, sí, se me olvidó. No, boludo, sé por qué. Ay, que te apuesto que lo tenía el... No, 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 no. Con algo caliente te quemaste. Menos mal que no estaba tan caliente. No, te juro que yo, se me olvidó. No, se me olvidó, coche. Venga, no. Mira, te hagas. Fue divertido, fue divertido. Yo también me reí. ¡Ah, ya! ¡No hagas eso! ¡No! Esa presión una vez, me pegué, un grito, te escondieron para asustarme. No me da gracia. Vamos, Carlita. Buenas noches. ¡Ah! 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 Yo venía hablando aquí como no. ¡Ay, no me la pared! Esa estuvo muy buena la mano. No. ¡Ah! 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 De aquel lado estaban todos mirando para aquí. Por eso fue que prendí el fofo. ¿Se va a dormir? No, vamos a dormir, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah! 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 No sé. El físico me ha gustado. Pero... Lo siento. Es como muy malo a veces. A mi hermana también le atraía a él. A mi hermana también le atraía a él. Pero no le cuadraba por la personalidad. ¡Ah! Oye, 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 duermate. ¡Ah! Oye, tengo como 10 cigarros más y que se quiera. No, no, no. Yo no le cuento a nadie. Oye, son amigos. Ya no molé. Amigo, eh. No lo pesquí, amiga. No lo pesquí, amiga. No lo pesquí, amiga. A mi me... Me parecía lindo el Artur porque... Bueno, porque el cuerpo es re lindo y todo. Y... Y también por la forma de pensar que tiene súper competitiva. Y va a dormir solo a otro lado. En su grupo como que no se lleva muy bien. No le importa. A él también lo apoya mucho el público. Sí, yo lo apoyo. ¡Ah! 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 Pero, además, no está rico el Artur. ¿Le vas a tirar la caña o qué? No, no sé si está... Pero si te la está tirando... Si te la está tirando a ti... ¿Tú la compras? Mira, lo que... Lo que pasó fue... A él le gustaba a Katy. Nosotros pusimos a hablar y me dijo que sí, le gustaba a Katy. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Si querés, le damos celos. Bueno, como que me dijo, uy, sí, buenísimo. Vale, hagamos eso. Entonces, empezamos así como a dar de celos y qué sé yo. Y como que ahora ya me dicen, no, ya no me importa, eh. Sigamos con lo de los celos. ¡Ah! Lo gustaste. Empezamos a charlar más, ta, 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 ta. Y empezamos a tener buena onda, pero... De ahí hay que pasear. A la mujer así que le gustaste. O sea, que mañana podríamos finiquitar ese asunto. En plena fiesta. No, verdad, nunca tan fácil. No, noche tan boa. ¿Belly, estáis durmiendo? Sí. Oye, ese cojín que tenía ahí, lo ocupaba Mauricio y le tropeaba las piernas. Ay, qué asco. Qué asco. Es verdad. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Oye, oye. Y no usaba chispa. Y antes lo usó la Dominique. Y un wakey. Y un wakey. Música Yo estaba con miedo, porque tenía miedo de que Mauricio me quiera pegar. ¿Por que te quiera pegar? Sí, por el quilombo de allá tenía miedo de que me pegue. Yo no lo conozco, no sé cómo puede reaccionar. No, así es más tranquilo que una foto. Sí. No. Bueno, yo tenía miedo y venía, apagan todas las luces, venía rapidito en mi casa. Y este boludo me asusta. Y fui y los desperté, a Diego y a Valentín. ¿Ahora? Y salte en la cama. Ah, en la baja. ¿Vamos de nuevo? Malditos maricones. Dale, que no le gusta jugar así tarde. Me parece escuchar. Destápenlo, destápenlo. Quiere su tabaja. Katy durmiendo con Rubén. Oh. Qué tierno. Huesitos, amancada. Se tiene que quedar con ella, no con Artur, con él. Quiero contarles a todos que Nadia, yo me pido disculpas. Como han entendido, a ella nadie le había dicho que yo había hablado mal de ella. Vamos aclarando el panorama. Obvio. Como Ricardo Arjona. Vamos aclarando el panorama. Tengo ilusión de acá. Te quedó buena, ¿eh? Pasa que igual no es fácil estar los primeros días. No, no, yo te entiendo. Yo lo pasé. Y peor ahí. Horrible. Yo te entiendo. Por eso te dije, está todo bien. Todos tenemos días que caemos. Ella ya estaba mal, se la agarró conmigo. Yo estuve mal el otro día. Capaz que me la arreglo con vos. Todos vamos teniendo nuestros días. Obvio. La idea es apoyarnos. ¿No? Diego está mal todos los días. Hay que apoyarlo. No, a mí no es un apoyo de nadie. Él te apoya igual. A él le gusta el apoyo de las mujeres. Si estás mal, contá con su apoyo. No, la amo no. Que no te guste lo imposible. Ella tiene novio. A lo mismo, mi amiga. El apoyo de ella me exigencia. De todos los días que ando como una bestia negra. Bueno, entonces, ¿sabés qué pasa? Nadie va a mirar para el otro lado. ¿Sabés qué pasa? Cuando lo veas con Artur, te vas a querer matar. Mi amigo, esto bonito. Nadie me arresto. ¿Y yo? Tú me caes bien, amiguita. Normal, o sea, lo básico. Sí, pero esto va bien. A nosotros dos estamos afuera. No, ustedes son parte de un grupo. Bueno, no te importa. El grupo en general. Pero hay un mini, el VIP, digamos, al VIP. En el boliche está el VIP. Claro. Este sería el VIP. Pero no te importa nuestro compartir y todo, te da igual. Lo primero, te voy a explicar algo para que no sueñes tanto. Nadie, le voy a explicar algo. No sueño igual. Tú eres parte de un grupo. Más que eso, hay que ganárselo. Cuesta mucho trabajo. Ah, ojo. Yo estoy laburando para eso. A personas le han costado años, no dos días. Hay gente que se ha tomado años para lograr mi amistad. Perfecto, perfecto. Que las cosas fluyan, tampoco me va a volver loca para conseguir un amigo. Este grupo la lleva. Estás haciendo trampa. Richard, cortó cualquier cosa. No, no es una trampa. Si quieres hacerlo tú, hágalo tú. Pero quisiste hacer tú. No lo quise hacer. Es que no es nada. Mira la diferencia de esto. No, está bien, era un chiste. Mira la diferencia de esto. Ok, ok. Sabes, yo rindo mi pan para que todos comen mi pan. No, pero lo que voy es que el que agarre este. Bueno, pues que alguien que sepa que lo haga. Es un chiste, tranquilo. No, es un chiste. Si quieren hacerlo, hacerlo. No, está bien. Esto. Es uno de este. Hay que dividir esto en nueve. No hay un peinito para limpiar. Dale, confío en vos. ¿Quieres? Este bañito se puede limpiar. Dale, sí. ¿Divide? Esto en nueve. Es que coche. Mírala una muñequita. Acá, en la frente de la mano. ¿Tú has agrado tu miga? Sí. Bueno, esto es para los demás. Estas migas. Te preocupa esa cuestión, ¿eh? ¿Cómo se harán ahora? Y yo ni que vaya a las despedidas solteras de mi amiga a bailar, ya le dije. Sí, y le encanta. ¿Cómo voy a entrenar si no sé si compito? ¿Voy a competir cansada? No, Damián me había dicho que entrenara, pero yo no voy a entrenar. ¿Cómo voy a entrenar si el día es la competencia? ¿Pero tú no vas a competir en ese día? ¿De dónde? Si es una de allá y otra de acá. ¿Y? ¿Te apuesto que me vas a nominar a mí? A mí y a la Yandy. Ya. ¿Dónde estamos? Ya. ¿A quién quieres que nominas? No. No a ti. ¿A qué más apostamos? Ser el esclavo. Durante una semana. Resto. Si yo gano, tú la próxima semana eres mi esclava toda la semana. Sí. Y si tú ganas, yo soy tu esclavo hasta que te deje toda la semana. Ya. Mira, viene un helicóptero el día. ¿Es un helicóptero? ¿Es un helicóptero? Va a venir a Lempamol, sí. Chao, cabrón, me voy. Pero... ¿Quién irá a llegar? Sí, con la ventana. A mí también. ¿Irá a llegar alguien con alguien ultra famous? Yo creo que viene Bruce Lee. Yo creo que viene... Ese es divertido, o lo que se es positivo. Este es bueno. Bruce Lee. Con George Michael. Y un... ¿No? Cuando llegó Mauricio. Yo ahí, lo tenía ahí. Se acercó, buena onda. Empezamos a sentir los trillos, pero la misma sensación de como hacernos muy amigos de él. Me hice muy amigo de él. Ahora, yo he visto lo que él hace con la otra gente. Entonces, claro, yo ya no tengo la misma sensación de amistad que sentía antes. Yo estoy de acuerdo. Pero no puedo llegar y cargármelo porque él a mí no me ha hecho nada, ¿cachai? Y absolutamente... Yo no funciono así. Pero esta última semana... No pasa piola, yo lo veo triste. Esta me va un poco de pena. Puta, conmigo es un abuelito, güey. Yo creo que ha cambiado. O sea, cuando las personas cambian, independientemente de la historia... Pero está suizo, güey. Sí, por eso. No es justo que lo demos, le demos, podemos... Porque a mí ese papel me molesta. ¿Qué papel? De tirarle mierda con tirarle mierda. Cuando las personas se lo merecen, sí, pero si no... Pero eso es un bro, güey. Sí, pero... Sí, ¿qué te pasa, bro? Sí, ¿no? Tratemos de esta semana... Si el hueón se va a tomar, le damos. Si no... Bueno, respeto, ¿cachai o no? Porque el agua viene. Su especia viene y viene a lo grande. ¿Estamos? Oye, ¿qué significa eso? Hicimos una plaza. ¿Que todos caminan? No, eso... Ah, eso no sé. ¿Una actividad que irán a hacer? Eso no estaba ayer. Es una H, güey, o no. O Nuno Romano, también. ¿Cómo Nuno Romano? Tic, tic, tic. No, pues si está en la posición de la casa, puedo buscarla. Ah, tenés razón. ¿Qué puede ser un H? Hueones. Ah, hijos de... ¿Qué será? Hermosa, me darán puesto a mí. Y yo estaba con la... Decía, ¿para qué será esta hueá? Entonces yo digo, es un H. Helicuerto. Helicuerto, ¿podés saber el símbolo del helicuerto? No, pero yo decía que era... Sí, paren, 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 paren. Imagínate que era la letra. Dije, es una H. Y la Carla dijo, no, es una I. ¿Que yo la miraba de allá? No, es un Nuno Romano, dije. Un Nuno Romano. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un Nuno Romano miraba de allá. ¿Por qué un helicuerto? Quiero saber yo. Un helicuerto va a venir, boludo, date cuenta. No, yo también te podría decir que son dos T que se están apareando. Claro, y un círculo que lo hizo un exorbitante. Para molestarme. No, no, te lo juro que la ignorancia es... Valentín. No, tenemos más de una menina. Oye, me acabo de dar cuenta que hay más de una menina en este momento. No, me acabo de dar cuenta que hay más de una menina. ¡Oh, oh! ¡Pérez! ¡Pérez! Ya, va a llegar alguien en el helicóptero. Yo creo que llegará alguien importante. ¿Qué? O competidores nuevos, hombres, importantes, varios. ¿Cuántos son ustedes? Nueve. Nueve. Y nosotros somos once. ¿Cuántos éramos? ¿24? ¿12 por camino? Sí, ¿de qué cuatro? ¿20 de la hora, güey? ¿De entre cuatro personas? ¿Ah? ¿Eso es hombre? Yo no sé si quiero integrar antes o no algo. Es difícil saber. Hombre, no han llegado. Por lo general, tienen compas personales, algo más. O sea, ya ahora. Va a parar los bolas, güey. El nominado. El nominado. ¿Qué es esto? Hola. Y ya sabemos que viene. ¿Querés saber? Yo sé. A ver qué. La puesta con un helicóptero. A ver qué, a ver si la chupáis. Competencia para ustedes. ¿Ahí llegan helicópteros lindos? Llegan dos guapos. No va a perder. Yo no voto por nada igual que sea antiguo. ¿Apostemos algo? No, yo creo que llegue alguien. ¿Sabes quién va a llegar? Aponte que va a llegar. Pero tú eres sincero y eres justo. Si ves, va a decir sí, tienes falta y reconocen. No, pero yo estoy diciendo que no viene nadie. O yo estoy diciendo que sí viene. Yo estoy diciendo que no. Yo sé que viene alguien. ¿Eso es un helicóptero, boludo? Sí, va a llegar un helicóptero. Por eso está marcado. ¿Va a llegar? Va a llegar un hombre. Un hombre va a llegar. Un chico para ustedes. Seguro que es o el italiano o Thiago, el brasilero. El italiano es un chico. El marroquino. ¿Lindo? Hermoso. Sí, es lindo. Ojalá, ¿no? Sin cachar. No, no, no. Es muy, muy guapo. Muy guapo. Y después puede ser Thiago, si no, también, que es bien guapo. Sí, pero se acuerdan que no le ganan. Así que puede ser muy lindo, pero no lo van a ganar. Claro. No sé, yo estoy con Juanpa. Mientras que no conquista mucho, que haga quilombo y lo que sea. Para que alguien esté así como nosotros, tiene que ser fuerte. Tiene que venir muy bien preparado. Para mí nos van a mezclar. Sí. Eso es como una... Es como una I, ¿o no? ¿Es como una I? No, es de helicóptero. Un helicóptero. ¿Qué sabe que me ha llegado? No, hospital. Capaz que llegue ahora. Entonces, anoche después pasó que... Rocío empezó a decirle que éramos todos unos cínicos porque nominábamos a una persona, pero le decíamos puras cosas buenas. ¿Hijo? Claro. Entonces, todos como que empezaron a justificarse, menos felices. Disculpa, pero cada uno puede decir lo que quiera. No porque esté nominando a alguien, tiene que tenerle malas. Entonces, no, son todos unos cínicos porque cuando uno nomina a alguien es porque quiere que se vaya. Entonces, Nadia le dijo, bueno, pero tú también le hiciste cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos hablando? Es que en el minuto yo no sabía qué decirle, entonces empecé a chamullar. Y ahí yo decía... Es que a mí me parece estúpido que tenés que usar tantas explicaciones de las cosas que uno dice. Cada uno es dueño de decir lo que se le ocurre en las nominaciones. Uno tiene por qué dar explicaciones de las cosas que uno dice. Yo ya venía medio sensible. Y ella me dijo, ¿por qué? Vienes a hablar tú, caguinero de mierda, hueón. Que además le des plata a medio Chile. El señor le dé plata a todo el mundo en Chile. Y acá manipula a todos y se hacen víctimas. Entonces yo le digo, si, ¿a quién le doy plata? Y no me dame a uno, a tus socios. ¿Sabes qué? Si tú quieras buscar pelea conmigo, no la vas a encontrar. Estoy contándolo de ayer. Sí. ¿Algún acontecimiento? Sí, es que yo creo que es de que uno se me hace la cabeza de que recién entradas y ves gente hablando, gente hablando y te miran y ya decís, no. No, mamá, está hablando mal de mí y te vuelvo a empezar a hablar. En pleno quilombo de Mauricio, esta me dice, vos estáis hablando mal de mí y se lo contaste a alguien. No, no dije eso. Dije, yo sé. ¿Cómo sabes? Y yo sé. Nada más. Es que lo que ella dijo fue una calumnia. Y como calumnia, cuando el regalito termine, yo lo voy a poner a la demanda en los tribunales. Para que ella vaya al tribunal y diga exactamente lo mismo que dijo. ¿En serio? Por supuesto. Porque yo me cansé que la gente diga que yo le doy plata, porque yo no le doy puestos a nadie. Entonces si ella dice que yo le doy plata a Medio Chile, yo le voy a pedir que nombre a tres deudores, a tres personas que yo le doy plata. Que yo le doy a tres nombres. No quiero que diga Medio Chile, que lleve tres. Si no puede demostrarlo, la voy a demostrar. Mariel y Katy ya se han transformado en las primeras nominadas. Ahora es tiempo que llevamos la ceremonia del poderoso para que comencemos a definir quién será la tercera mujer en peligro de eliminación durante esta semana. Mauricio, por favor, ¿quién te va a robar la pasta de dientes? ¿Es broma o no? Me la robaron. Yo no me estoy metiendo contigo, pero no voy a estar haciendo un juicio de decir que se robaron. Yo sé cómo me dio. Bueno, la llevaron, se la llevaron, se la sacaron. ¿Qué sé yo? ¿Qué te importa lo que diga yo? No, pero es que el juicio que estás haciendo es un juicio que le están haciendo a tus compañeros. Yo me molesta. No, bueno, se la llevaron por casualidad, me la robaron. Fue una forma de decir, una expresión. Disculpa, güey. Eso, ahí sí, mejor. Es una expresión, no es que piense que alguien la está robando. Suena feo, Mauricio. Suena feo que tú digas que robaron. Ok, sorry. Esta huella no tiene que leer la ley. Yo fue súper buena onda, no fue mala onda. No, es igual. No, si tenés razón, Mora, a lo mejor me expresé mal y pido disculpas. Eso, eso es a lo que yo me refiero, cero mala onda. No, está bien, tenés razón, tenés razón. Me expresé mal. No, tampoco. A ver. ¿Y ahí? Ahí me mata. Ahí me gusta. Sí. ¿Por qué no? Si yo fuera un príncipe de la monarquía, ¿tú creís que podría conquistarte? Quizás. Casada, con hijos, cualquier cosa. Dijera que era hasta mujer en mi vida. Quizás. No se me voy a dedicar a hacer un rock, ser de verdad. Voy a terminar mi película lo antes posible. Yo puedo ser tu amiga. Es más insusoria. No te puedo. No. Tienes una misión acá conmigo. Ya, pues hacemos algo, pide. ¿Para usted a quién va? Yo. Para mí voy yo. ¿Qué apostaste con Mauricio? Que si pierde, va a ser mi esclavo una semana. ¿Qué? Mauricio dice que no va a ser ella. Que no voy a ser yo. No, señor. Lo único que sé es que yo no tengo que hacer. ¿Me puede tirar a mí? Pero la Pili no. Te aseguro que sí. Ay, los voy a extrañar si me tengo que ir. Ay, Carla. Ay, cómo era. ¿Cómo se que no era? ¿Cómo era tan repajera? Sí, no. Por ahí te va de partir. Parece que tenés que tener confianza. Tú un rato de competencia. Tenés que tener confianza. Tampoco. 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 Muchachos de Milvana, de Olimpo, bienvenidos todos. Aquí comienza la ceremonia del Poderoso. Ya conocemos a las dos primeras nominadas de la semana. Me refiero a Katy y a Mariela. Chicas, bienvenidas y muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando esta ceremonia y este proceso culmine, vamos a saber quién será la tercera mujer que se sumará a estas dos nominadas y que tendrá que luchar por su permanencia en nuestro programa. Saludo a la poderosa Angélica, que luego de ganar la competencia individual fue favorecida con la votación del público, llevando la inmunidad, gozando de todos los beneficios que eso significa. Pero Angélica, tienes esta tarde una gran responsabilidad. Vas a tener que amenazar a dos competidoras, una de tu equipo y otra del equipo contrario. Estas dos mujeres deberán esta misma tarde competir en el duelo de amenazados y de esta manera la que pierda se unirá en este proceso de eliminación y quedará también en riesgo. Angélica, me imagino que para ti ha sido difícil estar pensando en esta decisión, saber que vas a tener que amenazar a dos mujeres con quien me imagino que ya has estrechado el lazo de una manera suficientemente fuerte. Así que no sé si necesitas más tiempo o no, porque te lo puedo dar para que le des una vuelta más, ¿te parece? Muy buenas tardes. Yo quisiera antes de decir quiénes son las nominadas, hablar al respecto de lo que ha sucedido esta semana, si se me permite. Por supuesto, Angélica. Bueno, esta semana he escuchado diferentes comentarios, también algunos consejos guiados hacia lo que yo debo decidir. He sentido como si quisieran meterme o hacerme sentir en una guerra, una revolución, pero obviamente esto es un juego. Yo debo decidir y creo que los votos no se deben condicionar de ninguna manera, son respetables. Entonces, la posición en la que estoy asumiendo yo hoy debe ser respetada y por ende, a conciencia, ¿no? Voto hoy, primero por una persona que no merece ser elegida hoy, pero por condiciones del juego no tengo otra opción. Y otra persona que es de mi equipo, que obviamente conoce las condiciones del juego, sé que se le facilitará participar hoy dentro de la competencia, porque conoce muy bien el juego, tiene la experiencia en los días que lleva ya aquí y pienso que por eso llevará una gran ventaja. Ahora, te agradezco muy bien que hayas pensado en eso, que no te hayas dejado influenciar, porque te recuerdo dos cosas. Uno, que tú no podías comentar tu decisión antes de llegar a esta ceremonia, pero les recuerdo a todos que nadie puede ofrecerse para ser candidato a esta votación que tiene que ser hoy día nuestra poderosa de la semana. Por lo tanto, y según tus palabras, esta decisión ha sido solamente tuya y de acuerdo a tu conciencia. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer, Angélica, es que primero me hagas un resumen de las razones con respecto a la mujer que vas a nominar de tu equipo. Claro, la mujer nominada de mi equipo es... Simona. Hola, Simón. En específico, Simón, ¿por qué? Bueno, Simona obviamente es una mujer que ya ha estado dentro del juego, lleva varios días. No escogí... sería más fácil escoger a una de las nuevas, ¿no?, por falta de integración, pero creo que hay que darle la posibilidad de que se incorporen al juego, de que conozcan un poco más la temática y que se me hace injusto que se les lance a la competencia sin haberse empapado un poco más de lo que consiste este. Y bueno, Simona tiene todas las capacidades, está al 100%, es una mujer fuerte, y sé que puede competir, su energía está bien puesta, es una mujer de concentración. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Está en ventaja sobre la otra competidora. Bueno, ahora te pido lo siguiente, que por favor me des las razones y luego el nombre de la siguiente amenazada. Me toca elegirla, porque no hay otra opción, pero sé que dará todo de sí. Escurro a Yendi. Yendi del equipo Olimpo, entonces. Bueno, están en esta situación de riesgo. Simón, luego de escuchar las palabras, las razones de Angélica, ¿qué te parece estar amenazada? En pocas palabras la sabía, Carla. La había estado pensando yo y yo antes de estar amenazada me siento amenazada. ¿Por qué? Porque son mis energías que yo siempre siento. A veces me equivoco y a veces estoy en lo correcto. Ahora sentía que Angélica me podía nominar. Lo comenté junto con mis compañeros, de hecho hicimos un par de apuestas ahí. Pero yo me siento tranquila. Soy una mujer fuerte, me siento tranquila para competir. A eso es lo que vine. O sea, yo vine a jugar el juego de la competencia. O sea, estoy aquí nada más que por eso. Y lo único que me da lata es competir con la Yendi. Porque la adoro y nunca pensé estar en la posición de competir con ella. Pero siento por ti igual. Ahora, tú sabes muy bien que hasta el minuto que llegan al campo de juego no saben de qué se trata la competencia. Pero de todas maneras, ¿sientes que tienes alguna cierta ventaja sobre Yendi? A ver, por una ventaja física puede ser. Psicológica creo que ella también quiere dejar el programa, como yo le dije el día de ayer. Ahora, la competencia puede ser de cualquier cosa. No voy a desmerecer nunca a mi compañera. Así que, eso. Bueno. Gracias, Simón. Hola, Yendi. Bueno, estás aquí junto a una gran competidora como Simón. La mayoría de las veces cuando yo he escuchado a los muchachos hablar de ti, hablan de la energía, la buena onda, la simpatía, la alegría. ¿Es lo que vas a llevar hoy al campo de juego para competir como se debe competir? Realmente, yo voy a ser yo. Todas esas palabras prácticamente me caracterizan porque siempre soy alegre y todo. Igual voy a ir al juego a jugar como debe ser. Y sabía que sí, que iba a estar nominada porque no había otra opción y le voy a dar con todo. Eso quería escuchar, Yendi. Y si todos, todos están de acuerdo en que eres una mujer de una energía bárbara, increíble, me parece que eso es lo que hoy tiene que quedar en el campo de juego por parte de ustedes dos. Se conocen hace tiempo, va a ser una competencia, un duelo buenísimo, así que a las dos les deseo mucha suerte. Lamentablemente les recuerdo que quien pierda en esta jornada será la tercera nominada y estará en riesgo y se sumará entonces a Katy y a Mariela. Dos mujeres enfrentándose. Vamos a ver qué es lo que sucede, quién seguirá con nosotros y quién lamentablemente quedará en situación de riesgo. Angélica, muchas gracias por la votación. Sabemos que es difícil esta responsabilidad, pero les recuerdo, ya que estamos en la ceremonia del poderoso, que es una decisión que solamente toma la persona inmune, que no puede tomar su decisión. En el caso contrario, el poderoso se convertirá automáticamente en un tercer nominado. De esta manera estamos finalizando. Gracias a todos, muchachos. Y por supuesto, ustedes, compañeros, entregar la energía a quienes deben luchar para seguir junto a nosotros en Mundos Opuestos 2. Muchas gracias a ustedes también. Chao. Gracias. Chao. Que ahora habría una esclava una semana. Maldito, no. Que me chicle más las piernas que hacen voz feja. ¿Por qué aposté? No. Porque estaba segura que me iba. ¿Qué? Estaba segura que me iba a competir. No, yo creo que no estoy en la esclava. ¿Para pedirle todo lo que yo quisiera? ¿Qué? No, nada. Nos hacen todo. Bueno, entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Puedes hacer una cama o qué? Sí, pues podía pedir todo. Para mí, claro. Ahora callé. Mira, la amenaza de Angélica la recibo bien. Sé que es un tema estratégico. Ella sabe que tenemos que debilitar el equipo contrario. Lo conversamos. Me tincó que iba a ser yo. Yo me considero una competidora fuerte. Estoy tranquila con su nominación. Es parte del juego. Como rival, la Simón es una competidora muy fuerte. Pero igual no se la voy a dar tan fácil en la competencia. Y que pase lo que sea. Sinceramente, por un tema físico creo que puedo ganar yo. Pero uno nunca sabe. O sea, yo puedo ir corriendo, me puedo lesionar un pie y me ganó ella. Y así es el juego. Nunca voy a escupir al cielo con respecto a una competencia. Por el tema físico, sí. Pero todo puede pasar. Si te gusta, te voy a escupir al cielo con respecto a una competencia. No me imaginé que fueras tú, jamás. Yo siempre lo supe. Yo no me imaginé, jamás. Ay, mamá, usted. Pero, sí, bueno, pero dentro de todo lo malo, lo bueno es que ella ha mezclado una semana. Sí. Ah, o sea, ¿y yo no gané nada? Yo no gané nada. No gané nada, o sea, ustedes... No te preocupes, tú me pides cosas a mí y yo se las pido mezcladas. O sea, si hubieses escogido a Carla o tú hubieses escogido a ti, cualquiera de las dos. De la que me ha apuntado, ¿me entiendes? Mira, hay que hacer el masaje. No, no, lo que quiera, güey. Si me puede decir, güey, anda a buscarme al fondo de la piscina, güey. A ver, tengo mujer. ¿Quién se me quedó? Una chancleta. Y yo le quiero buscar a la güey. Competir. ¿Eh? ¿Se va a competir para ganar o qué? Sí, yo voy a ganar. Yo voy a competir bien. Yo voy a competir bien. ¿Qué traje? ¿Qué traje? Gracias, Tito, gran fuerza. ¿Por qué? Por ti. Ya, yo voy a competir bien. Sí, la competir bien. Lo de moverla y vos la agarraste y la llevaba. La chica. Porque, pues las nuevas, no, marica. Las nuevas, pero no están llegando, sonando pronto como es esto. Y le da conmigo, pero él me está buscando. Se está pasando realmente como del límite, porque como ya ella quiere como un problema directamente. Claro, buscarlo. Se me perdió la pastadilla. Y ella dice, bueno, ladrón, ¿qué le lo haga ladrón? Quiere ser el niño perdón. Yo ni la miro. ¿No le dijiste nada? No. Qué feo. Cuanto salga acá, termina el reality. No, cuanto la de vuelta con ella, lo estoy viendo. El Richard anda medio triste igual. Yo lo cacho, aunque diga que no. No, es que... Ahí ponle onda, porque ese güey está solo igual como Oscar, ¿cachai? No, pero yo no estoy solo. No, pero da lo mismo, pero me lo digo para él, no para vos. Sí, no, lo que pasa es que él se toma todo en serio. En agosto, la voy a demandar. Ya no diga más. No, se lo voy a hacer. Negra, sabes que yo tengo que limpiar mi nombre, ¿cachai? Y yo no puedo permitir que venga una persona como ella, que tiene muchas historias, y es que yo podría hablar una. Todo lo que ella ha hecho conmigo ha sido gratuito. Imagínate tú, yo chueca y me ponen a competir con la Simón. No, esto es terrible. Con la Simón. Yo pensé, te lo juro, que ella me iba a poner a competir con alguien un chismeno... Menos... No sé, con la Pili. Yo no sé qué era la Pili, Fili. Pero la Pili igual le ganó a la Ale. No, porque yo creo que asustar a la mujer es más o menos fuerte. Nada, miren, le prometo que yo voy a competir bien. Que por lo menos que si pierda, no sea de que ella me llevó toda la ventaja del mundo, ¿ya? Ya. Póngale dos o no más, Negra. ¿Prometido? Prometido. Prometido. Le voy a hacer con mucha fuerza. Y nunca voy a pensar que voy a perder, voy a tratar de hacer todo lo posible por ganas. ¡Esa es, mi Negra! Eso es lo que quiere ver tu hijo y todos nosotros. Otro abrazo grande. Ahora vamos a hacer un lechito, pero Rosita, ¿qué haces? Anda, anda y ven. ¡Saguchito! ¡Sacá la mano! Anda, anda y ven y estamos. Ya. Que lo, que lo, que lo, que lo, que los emperadores son a dormir. ¡Gana! Ya, convertí bien, ya, cáliz. ¡Gana, bubón! ¡Gana, bubón! ¡Gana, bubón! ¡Gana, bubón! ¡Gana, bubón! ¡Gana, bubón! понing gw! ¿No es Nicol? Está bien, yo sé que lo hizo por confianza. ¡Mamá! Porque uno de repente no sabe lo que puede pasar. Sí, sí. ¡Ya! Tiene la energía. ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Vamos! Sí, gracias. Nunca. Sí. ¡Ya, mi amor! ¡A mí me interesa! ¡A ver, princesa! Tranquila, amor. ¿Y tú? Tranquila. ¿No? No. No. No, no. El objetivo de la prueba es trasladar tres testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo, cada participante deberá rescatar uno a uno los testimonios y trasladarlos a través de un circuito de obstáculos. Primero tendrá que caminar sobre unas barras paralelas y luego pasar por unos tubos de equilibrio. Finalmente, deberán enganchar cada testimonio en los mosquetones e izarlos hasta dejarlos enganchados en la parte superior de la estructura. Quien primero logre dejar los tres testimonios al final del recorrido y rescate el testimonio dorado, será la vencedora de la competencia de salvación. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! No te preocupes. Ven. No te preocupes. 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 ¿No te preocupes? Yo soy inmune. Soy inmune. Nadie es inmune en esta vida. ¿Sabías? Valentín, no sufras conmigo No se va Tenme cuidado Que esta año es un juego Este te ha ido a enamorar a mí, te lo digo Sí Ya está gustando a mí, estoy seguro Pero vas a sufrir Yo no te puedo dar espacio Pero vas a decir que es tu amigo ¿Vas a sufrir por mí? ¿Por qué le dije a mí? Porque le va a hacer bien ¿Qué? ¿Te gustar de mí? ¿Vas a sufrir? Va lo mismo, pero le va a hacer bien ¿Por qué? Porque va a hacer una consecuencia positiva Va a nacer una consecuencia positiva Ese sufrimiento sí que está bien Es parte de... Lo necesita No, vas a sufrir Yo no le puedo dar goles ¿Quién te cree? Mirá ¿Y en serio tu personalidad es exquisita? Tienes una mujer que tiene un perfil muy hermoso ¿Qué me decías? ¿Qué pasa si el otro se enamoró a ti? El problema es Yo me preocupo por mí Ya en eso yo no puedo ayudar a la gente Bastante que le puse onda de acá de la casa A ver, relájate Para mí, sos un juguete muy entretenido Me encanta Un fin condimento importante Estoy agradecido Que haya llegado Porque si no me agurro Me agurro Mi vida es muy entretenida Me agurro con todo ¿Hablaste? Te puedo preguntar algo ¿Qué pasa si es en una despedida soltera entre tú y yo? No, gracias Ah, cierto No, yo creo que... Cuando te vayas antes que te cases No, no, gracias Lo podemos seguir conversando un poquito más adelante Pero no creo... Sí, no, conversé conmigo después Creo que estoy descartando tu posibilidad Pero... Ya nunca se sabe Hola ¿Cómo están? Qué bueno que no duermen Felicitaciones Felicitaciones Sí Sí, estuvo peleado Estuvo peleado y estuvo bueno Pero estuvo bueno ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Qué bueno ¿Qué bueno? Es fresco Fresco Todo este ramellete Oye, ¿dónde están todos? Qué delicia ¿Cómo están? Hoy al barco Vamos a hacer una actividad Y les voy a pedir que salgamos al espacio terrenal ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? Oye Vengo a jugar con todos ¿En serio? Muy entretenido ¿Tenemos que salir? Sí Lo necesito fuera un ratito Súper corto Ya, vamos a ti Lo espero a todos Bueno muchachos Como ustedes saben Yo como anfitriona del paraíso Siempre les traigo Cosas buenas Panoramas entretenidos Y mucha felicidad Pero esta vez Vamos a compartirlo Con los muchachos del Olimpo Y vamos a tener una actividad Sumamente entretenida Porque vamos a actuar Vamos a hacer Teatro en mundos opuestos Y para eso Yo voy a repartir un guión A cada uno de ustedes Les voy a asignar los personajes Cada uno va a tener su libreto Cada uno tiene un rol Los invito a jugar A que actuemos Que lo pasemos simplemente Muy bien Porque la obra está muy entretenida Muchachos Vamos a hacer una lectura generalizada Y después vamos a definir Quienes son los roles Vamos a hacer nuestra primera reunión De lectura Y vamos a empezar a leer Uno por uno Los mundos opuestos La situación transcurre En dos escenografías La de los flights con plata Un living con sillones De colores chillones Living de cuicos pobres Un lugar con cosas De clase deteriorados Mauricio Israel Será la conciencia mala Se vestirá con un traje de diablo Tipo Tommy Jerry Y Melina Será la conciencia vestida De Angelito Mamá Pucha Tengo hambre Y más encima No hay nada para comer Querida Es mejor que no comas O vas a engordar Y vas a parecer una vaca ¿Cómo me veo? Aperada Operada Operada Aprenderle a ver Lo propio marido Vamos a ensayar Tenemos un coordinador Profesional de piso Que me va a ayudar Con ustedes Claudio Contreras Aplaudan Oye aplaudan No esperaba menos Oye yo con Claudio Contreras Los vamos a ayudar Después a hacer el montaje Vamos a trabajar Por grupos también Ya Oye vamos Vamos Los espero con escenografía Los espero con ánimo Para que hagamos un teatro Profesional Aquí en Mundo Opuesto Buenas Pili me gusta ¿Cuál es Pili? Abre Oye nos tenemos que dar un beso Entre medio Estamos actuando ¿no? No Así le cuento luego a mi hijo Ay bueno Que linda esa camisa Que linda Hija mía Te ves maravillosa Si no fuera por tus patas largas Chuecas Te vería espectacular ¿Qué te creí? Te voy a enganchar un pedacito ¿Ah viste? Estoy aprendiendo a hablar Te voy a enganchar Te voy a enganchar Tienes que enseñarme la flight La guachita Cuidado ahí que se va a tropezar Se va a tropezar Tú mira Acuérdate que tú eres una Argentina Modelo chanta Y eres mi señora Sí Buena Grande Mami chulo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Yo querer Yo querer Yo querer Yo querer Que yo en el viaje Y conseguir Que yo en el viaje Es que me gusta viajar Para mi ir a Europa Es como ir el fin de semana A Chicubeo Que mi peor inversión Son tus tetas Que están completamente obsoletas Oye Bastante le asusa Mi amor Para no gustar Gordo Guagua Guagua ¿Estás con la letra en el baño? Déjame cagar Tranquilo por favor Lo único que te pido Todo el día Aparece cabro de porquería No, no es cabro de porquería Si no Aparece cabro de porquería O Así Aparece cabro de porquería O Sí, así Buena pinta más Ay, qué teta yo Qué teta Enormes Grandes A mi hija Yo las quiero así Sí, pero las Yo las quiero así Todos se están comiendo Nadie va a estar pendiente Si me hace el beso en la boca O acá Vos me haces así Pará Déjame actuar No, te vas Soy actriz, déjame actuar No, es que te voy a dar un beso No O en la boca Cogí tú Yo estoy comiendo Venís Yo estoy comiendo Venís y me haces así No, no, no Yo hago así Y paro Y me voy No, no, teatro barato Yo no hago No, es que yo soy actriz Yo a partir de ahora Empiezo a actuar en esta reality Entonces tenemos que darnos Ya, pero repasemos los textos Por favor A mí me, me Tú querés actriz Tú querés actriz ¿Me puede enseñar cómo se hace El profesor teatro? No, olvídate Hay que esperar con este güey Bienvenido al set Vamos a hacer el ensayo general Acá Ya pues tontitas Dejen de pelearse Hay que concentrarse En el evento de hoy Tenemos que lograr Que mi sobrino Nerd es un sobrino Fue a conquistar a la cuarta Sáquese la huevada Y se fue todo Pero si es pan con chancho No va a hacer ya Es la jugada Pero si te encanta El pan con chancho Ya po No, pero esta está buena Como la cortaste Pues verdad Esto es bueno Esto es muy bueno Vaya a salir después De ella Vamos, entonces Vamos No, se fue Se fue Me gusta el papá flight Está muy bueno Yo sé que además te gusta Por otras razones Pero está muy bueno ¿Qué otra razón? ¿Qué te gusta? Ah Me encanta ¿En serio? Cada día me gusta más ¿Y por qué? No sé Echaré pendeja ahí Que me No sé Pero me gusta Pero tú sabes En el foro Que me vas metiendo ahí ¿No? ¿Yo? Cinco hijos Me ven Cinco ¿Tú piensas de repente En esas cosas? No O sea, me doy cuenta No las pensé O sea, tú tienes que entender Que cuando tú te metes En una cosa Tú no te metes O sea, tú aquí Estás viendo una Un montón de cosas Sí Pero todas las personas Tienen historia Entonces tienes que De toda la historia Que hay detrás Tiene hijos Cinco Y tú estás recién Empezando a vivir Ahora si quieres Huevear Huevea todo lo que quieras Mijita Usted es joven Tiene 22 años Tiene todo el derecho A pasarlo bien Y pásalo bien Si yo fuera su papá Le diría Vaya Haga todo lo que quiera Disfrute Pásalo bien Hueve Y haga lo que quiera Pero no te enamorís Como las tontas Pobre Ahí están los cabros Buenas, buenas Ahí están las cabras Regal Tengo una pregunta Y ella ¿En qué esquina se para hoy? Oh, qué fresco Entonces Escúchame Vaya Vaya A esa cama Y vos estás pasado pelotudo Tranquilo conmigo No te soporto De verdad No, no, es que es chocante No me rompan las bolas Oh, bueno Lo mismo digo Te lo digo en serio Oh, bueno Ya Maricón Maricón Es que es el letra Llega ahí Ok Pero no me la de al tiro Porque estoy por la línea Un poquito No, no, así Ya, 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 ya Está listo, amor Oh, por fin, querido ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, amor! Y ahí Con esa misma cara Me gusta No, 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 no No Ya, muchachos Ya, vamos a enseñar Primera escena Vamos Grabamos Grabando Acción Ay, no me gusta que comía Mamá ¿Sí, cariño? Mamá, no hay nada para comer Estás casi tengo hambre, mamá Ay, Gaia Ay, pan y mortadela No, es que el pan y la mortadela A mí no me gusta, mamá ¿Cuántas veces tengo que decirte? Ay, no te gusta, menos mal Porque si no vas a engordar Y vas a parecer una vaca Ay, vaca como la fuiste tú antes Y fuiste tu cirujana Y que te ríes Mira cómo está Ay, cabra chica maleducada Mira, si yo soy maleducada Mira, yo no te voy a seguir discutiendo a ti Porque me carga de discutir contigo Porque tú eres una pesada Yo no digo que te guste Ay, chicas pesadas Soy tu madre Me da lo mismo Madre lo que sea Me da lo mismo Ay, yo soy tu padre Ay, cotitas Cotitas, por Dios Dejen de pelearse Hay que concentrarse en el evento de esta noche Tenemos que lograr Para que el nerd de mi sobrino Se comprometa con esa cabra chica Al lado del frente De esos New Rich Ay, ¿tú te quieres salvar? Bueno, pero si no hubieses hecho Esas inversiones ridículas Estaríamos no quebrados Perdóname Perdóname La única quebrada aquí Es la cabra chica Oye, oye A todo esto Tené un cartoncito Para arreglar el zapato Por favor Ay, por qué rato, papá Oye, gordo ¿Y la lámpara de gotas de cristal Del siglo XVI Que me trajo mi abuela de Alemania? La lámpara del siglo XVI Sí, claro No me digas que estaba hablando De esa ordinarie De dos cristalcitos Y un alambre todo ordinario dorado Ay, no entiendes nada De antigüedades Bueno, bueno Ya, ya, ya Ok, la vendí Ay, ¿cómo es de la lámpara? Gordo, estás loco ¿Cómo que estoy loco? Tuve que pagar la cuenta de la luz ¿Tú crees que tú sales barata? Oye Bueno, gordo También te llevaste este modelito ¿Cómo me veo con la ampolleta así? Bueno, con la... Mira, te cuento una cosa Esa ampolleta le voy a poner ahora Un pedazo de cartón Sí Probablemente te va a ver Bastante estupenda Porque creo que la luz Acomoda harto con tu silueta Ay, me veo linda Estupenda, mamá Reges, pese de reges Te ves bien operada, por eso Bueno, pero me veo flaca Ay, mamá De lo mismo si te veís flaco Te veís gorda Yo lo único que quiero es comer Porque tengo hambre Bueno, tranquila, tesorito Tranquila, tesorito Que vamos a ir a comer al frente Vamos a ir a comer al frente Te apuesto que tienes mucho comida Siempre comía ¿Por qué son tan chistes? Mira, qué negocio me va Que tengo un hambre caballo Momentito Yo soy hermano mayor Y yo como primero Sí Más que hermano mayor Te diría que parece un dictador No Aquí no se mueve nada Sin que yo lo sepa Solo sabe Pan con chancho nomás Y ya, es la bobada Y yo también Ay, ya, por la mamá ¿Usted te encanta el pan con chancho? No, no, no lo he roto No, 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 no Se nota que toda esta gente Se parece a ti Ya, chicos Por favor, chicos Por favor ¿Dónde está su primo? ¿Richard? Richard Papá, vos se lo pueden casar A ese perno Primo nosotros Con esa familia de Flight Todo el mundo nos va a asociar con ello Tiene razón Cariño Tiene razón Tu padre tiene razón Acá lo importante es La plata También es importante Pero mamá, la plata, la comida. Esa plata codiciosa, esa que paga por mis vicios. Hola, Diego. Soy tu lado bueno. ¿Mi lado bueno? Estás muy buena, linda, te diré. Piensa bien lo que vas a hacer. Él es torpe y es nar, pero es tu sobrino. Diego, yo soy tu lado práctico. ¿Mi lado práctico? ¿Así lo llaman ahora? Es mejor sacrificar un sobrino que tener la plata, hombre. Eso es verdad. No. ¿Su felicidad? Mi felicidad. El engaño. No lo podrías hacer esto, no lo hagas. Son de mundos opuestos, tenés que entender eso. ¿Mundos opuestos uno o mundos opuestos dos? Es una broma. ¿Qué te importa entre esto, Diego? Lo que te importa a ti es la plata, el dinero. Volver a tener la alcune, volver a estar con los tuyos. Volver a hacer el cuico que eras antes. No, no, no. No, no, no. No podés hacer esto. Tiene razón. No, no. No lo podés hacer. No lo podés engañar. No te lo perdonarían nunca. Siempre te lo van a perdonar, hombre. Siempre. A este sí que le creo, por experiencia. Muy bien. Qué delicia la plata. Esa plata que me falta. Sí, tío, aquí estoy listo. Por fin vamos a conocer al señorito. Muy bien, así es. Iremos a contarle a nuestros vecinos que estás enamorado. Muy bueno, yo querer ir de viaje con señorito. Sí, sobrino, iremos. Le declararás tu amor y luego viajarás. Oh, estar feliz de contar al mundo. Nuestro futuro está en tus manos. Que el cielo nos ampare. ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pero por favor, envío! ¡Pero por favor, divito! ¡Por favor, ordenense! ¡Vamos! Me encanta conducir este programa. ¿Dije me encanta? ¡Me fascina! Es que cuando disfruto el nuevo yogur con un light frutos, todo me parece mucho más rico, más celestial, como si estuviera en el paraíso. Colun hizo de la fruta un nuevo yogur con cuatro exquisitas variedades. Frutilla silvestre, naranja plátano, piña coco y mango maracuyá. Nuevo yogur Colun light, frutos endulzado con stevia. Más rico porque tiene fruta más light y mucho más natural. Colun light, más natural. Que no te falte Pepsi light este verano. Si tuviste que correr para llegar aquí a la hora y te perdiste la mejor parte, faltó Pepsi. O si te cambiaron el canal en plena prueba de eliminación, faltó Pepsi también. Definitivamente hay cosas que no pueden faltar. No te quedes sin tu Pepsi. Sí, refrescate y recuerda que no te falte verano. Que no te falte Pepsi. Porque con Pepsi light vive el verano ahora. Pilar, querida, ¿puedes venir un momento? Pilar. Pilar, ¡apárecete cabra de porquería! Ande, anda ahí. ¿Qué no ves que te estoy llamando hace rato? Sí, señora, es que no la había escuchado. Disculpe, disculpe. Cabreate, y los cabros, ¿están listos? Sí, se los tengo listos, se los traigo. Ya, dile que vengan para acá. Van a venir los vecinos, tenemos que sellar los buenos modales. Hola, vinegrita, amiga, ¿cómo estás, mamita? Andaba hablando el ferro, andaba terrible y rápido. Si no, no me va a creerme. Qué bien que llegaste. ¿No sabés que vienen los vecinos y tenés que arreglarte? ¿Para qué más? Estoy arreglado, arreglado. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿No sabés que nos condena a nosotros que una de las cabras se case con uno de ellos y que nos van a dar estatus? ¡Avívate vos! Bueno, pero ten lo que ven por la cabra al final. Un estatus, unas monedas, lo mismo. ¡Está bien, está bien! ¡Arturo! Acá está el señor, chuchelita de las doce. ¡Arturo, Arturo! Gracias. Chuchelita, rica, larita, transpiradita como le gusta, papá. Nada más. Señor, aquí le tengo a los niños. ¡A los amiguitos! ¿Qué pasa, mamita? Ay, mamita, llegaron los perolais. A ver, oye, en lenguaje. Tenemos que tratar bien a los vecinos. Mira que no se les trata de perolais, se les dice cuico. Calmación, son treli, picantes sí. Todo caso, oye, si ese gringo es terrible de perro. ¿No viste que alguien Gil no ha interesado en ti, no va a dar estatus? Ah, no sé nada yo, pero yo no tenía allí con él. Ese gringo te va a dar, pero te va a dar otra cosita. Oye, cuando se hay flight, te va. Bueno, pare, no. ¿Te va a dar? Sí. Yo no tenía allí con él, yo no le voy a caer con él. Sí, sí, porque a él te gusta. Sí, ya, ya, pasó, 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 ya, ya. Yendy, no podés obligar a tu hija a estar con Richard. Déjala, si esta guacha lo único que quiere es sobresalir, mujer. Él está. No, ¿y su felicidad? ¿Y el estatus? ¿Y el codearte con Lalit? ¡Vanta, vanta, vanta, vanta! Sí, pero es que le iba a querer todo poner. ¡No, vanta, vanta! Ya no me quiero escuchar como se escucha. Cuabros de mierda. Son ellos. Ya. Pórtense. ¿Qué? Te muestro los buenos modales, ¿eh? ¿Lo qué? Las ropa nueva, las modales, como los modelos. Pilar, adri. Chabro, chabro. Buenas noches. Pasé. Oh, pasé. Encantada. Ay, pero me da una risa. Ay. Hola. Buenas noches. Usted es todo un caballero, tal como me lo imaginaba. Pero si él es nuestro mayordomo Arthur, este es mi marido. Perdona, perdona, güey. Es todo un llanto. Esta es mi familia. Hola. Bueno, ahí están los cabros. Hola, hola, chiquillos. Ahí están las cabras, rígales, rígales, la hija, la sobrina. Arthur. Sí. Pilar. Vayan a traer el cóctel. Ay. Pero qué fina, mamá yardomo. Sí, mi amor, tenemos una cocinera. Mariela, te llaman la guatona. ¿Qué pasa? Ya está la cena. ¿Qué cosa? La cena, vos tontas. Ay, no sé, señora, no me meten huevo. Usted me pidió que hiciera comida. Es que es simpática la Mariela. ¿Por qué no les decía al invitado qué tienes de menú para la cena de hoy? ¿De comida? Sí, de comida. De comida hay. De entrada, mortadela de cabeza de chancho. Ah. Cazuela de cabra loca. Y prieta con papa frita. Ay, mortadela. Yo no tengo que comer mortadela. Chicos, ¿por qué no le muestran la casa al invitado? Mira que nosotros tenemos cosas de que hablar. Katy, tú quédate. Chao. ¿Vamos? Richard, Richard, quédate, por favor. Ven acá, ven acá. Bueno, y este es nuestro sobrino. Viene de Norteamérica. Muy buen partido, te diría. Sí, yo soy bueno en todo. Juego play, dárme la vuelta en un día. Ya, va. Es muy rápido, ¿viste? ¿Viste, negro? Te dije, está bueno para hacértelo en la gaste. Casarme yo, pero si yo no me quiero casar con este hijo, oye. Y yo no quiero casarme con ella. Pero, Richard. ¿Cómo que no? ¿Qué estás diciendo? Tú me dijiste que te querías ir de viaje con ella. ¿Con ella? No. ¿De qué hablas sobre esto? Con un señorito. ¿Qué señorito? Con señorito Arthur. ¡Oh! 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 Muchas gracias Los felicito por las ganas Los felicito por el entusiasmo Lo hicieron estupendo Me encanta que lo hayan pasado bien Estas vacaciones, estar en tu casa ¿Te parece un infierno? Tranquilo, queremos invitarte a conocer el paraíso Claro te lleva a Varadero Activa ahora tus unidos llamando al 103 Habla gratis y para siempre Participa en el sorteo de 12 viajes a Varadero Para ti y tus 4 unidos Yo soy Claro y me gusta ¿Cómo te llamas? ¡Lene! ¡Lene! Pasar de las vacaciones a marzo Uff, eso sí que se debe sentir como estar en el infierno Pero gracias a Johnson esto ya no será así Encuentra el paraíso en Johnson Ahí están las mejores ofertas para este año escolar Como por ejemplo dos camisas o dos blusas más pantalón O jumper más un par de zapatos A solo 9.990 pesos con todo medio de pago Ya lo sabes, comienza el año escolar en Johnson No te arrepentirás ¿Qué te pasa? No, sos un pesado boludo La trataste a ella también La traté, te dije una broma No me gustan esas bromas Y menos si no tengo confianza con vos Bueno, ¿qué? Bueno Vaya, a esa cama Vaya, a esa cama Y vos estás pasado pelotudo, loco Tranquilo conmigo Entonces paramos ahí Paramos ahí Yo no hablo tampoco Te tiene una broma de buena onda Y traición a ella así egresía Entonces bueno De buena onda Fue buena onda Bueno, para mí no fue buena onda Bueno, sorry Bueno, sorry por dos Por mí, ah, ya, seguro Ay, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien le está metiendo caca en la cabeza ¿Qué es el problema? Obvio Se está buscando tirarse conmigo de cabeza Y como yo no le puedo pegar una patada Que se vaya tranquilita la huevona Que se vaya tranquilita la huevona Qué caliente ¿Cómo le puedo pegar un combo en la segunda mujer? Qué terrible Me dice, no, yo te dije algo en buena onda Estaba hueviando Bueno, yo no estoy hueviando Y no, no te tengo No tengo nada con vos ¿Y eso te dijo? A mí me dijo que te iba a matar Que te iba a tirar una así Pero hacerte mierda ¿Cuándo? ¿Te dijo? Sí, es un maricón, boludo Es un maricón Es que quedé caliente con esa Viste que a Nadia también le dijo ¿En qué esquina se para? Eh, no O sea, con esas bromas, boludo Todo bien Entonces, si a vos te dicen así También yo como mina Tomo partido por la mina ¿Me entendés? Y él quiere quedar gracioso A costa de tratar mal a la gente ¿Y de dónde salió? Eh, ya había pasado Y que primero le molestó Que te había dicho ¿En qué esquina se para? No, esa fue la primera ¿A quién? No sé, que a las peladas Que estaban en la puta La única que le dije Fue a la Nadia Entonces, si la chica Se queda callada Bueno, ella va a ser así Yo no Aparte que, mira Si tuviéramos confianza No sé, que venga Rubén Y me diga, negra ¿Tienes hola a la pata? Con lo que sea Yo me cago de risa Me cago de risa Pero con él No le digo ni hola Mira, y yo por qué Lo entiendo Porque si no Yo habría estado de acuerdo Con lo que ella te dijo Pero por qué lo entiendo Porque tú en tu personaje Le dijiste Que lo bajo Dijiste Si hubieses dicho Que olor a asco Puta, la hueona Que te manda la chucha Yo te dije Espera, ella fue hueleando Yo te puedo personar Y dije Oye, ¿a dónde salió Este animalito? Peor todavía Claro Entonces la hueona Se la agarró contigo ¿Cachai o no? Tiene dos posibilidades O se mete conmigo O me ataca a mí Pero tú eres Ya, y cómo le responde A una mujer que me pica Ya, y qué hago Me quedo callado Con cara hueona No No ¿Sabés quién es más inteligente? Decirle Flaca No estoy ni ahí con vos ¿Cachai? No existé Se le interesa la cabeza sola Pero mira cómo te la cae el taipo Así que estás haciendo mal ¿Cómo te la cae el taipo? ¿Vos no 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 te la cae el taipo? No, 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 cuánto más Yo quiero, yo quiero Estar en el infierno puede dejarte un sabor amargo Pero tranquilos chicos No se esperen Ya podrán disfrutar del dulce y paradisiaco sabor de suco Y sus sabores del mundo Huesillo de Chile Guaraná de Brasil Arandanos rojos de Estados Unidos Y kiwi de Nueva Zelanda ¿Qué esperas para refrescarte este verano Junto a los sabores del mundo que suco tiene para ti? Ya lo sabes Solo suco reúne a la familia Con los mejores sabores del mundo Lace te invita a participar en la promoción más genial del mundo Crea tu sabor Lace y podrás ganar millones Ingresa a lace.cl Inscríbelo y cuéntanos ¿Por qué este sabor es especial para ti? Se elegirán tres sabores Los que serán lanzados al mercado por Lace El más vendido ganará 20 millones de pesos Más el 1% de las ventas Y además será protagonista de la nueva campaña de Lace Participa Tu sabor puede ser el ganador ¡Suscríbete al canal! Tu te cuida, mirá Vamos a tener una linda relación ¡Qué incómoda! A ver, háble, háble A mí me gusta lo que me estoy diciendo Es súper afectiva Vamos a decir que igual Tú sos linda Más o menos Yo te quiero Me duele a mi ¿Te gusta? ¡No! ¡Lene! 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 ¡Lene!